Es imposible que el señor Pedro Castillo se deslinde de Vladimir Serrón. O sea, literalmente es imposible. Perú Libre es el partido de Vladimir Serrón. Es el fundador. Muchos no conocíamos el partido Perú Libre hasta la segunda vuelta. Pero es el fundador del partido. Es como decir, disculpa que te corte, es como decir el César Acuña de Alianza por el Progreso. Eso es Serrón para Perú Libre. ¿No? ¿Está bien la comparación o me equivoco? Está perfecta. Y así como César Acuña marca la pauta en Alianza por el Progreso, Serrón también marca la pauta en Perú Libre. Así que esa es una mentira más del señor Castillo. Digo una mentira más porque para mí se la pasa mintiendo y se la ha pasado mintiendo y se la va a pasar mintiendo. Eso es peligroso por una campaña política. Por supuesto que es peligroso. Si bien es cierto hay populismo, por ambos candidatos hay que decir las cosas como son. Pero la mentira yo creo que ya es un defecto imperdonable. No, claro. Para mí, porque es un tema de valores. ¿Y por qué hablo del tema de valores? Porque el tema de la corrupción, que es el principal cáncer de nuestra sociedad de los últimos 200 años de era republicana que tenemos, la única manera de combatirlo es siendo transparente y teniendo valores. Tal cual. Quien llegue al poder tiene que ser una persona transparente y con valores. Pero claro, la segunda vuelta, también hay los candidatos. Bueno, la segunda vuelta todo se vale, por así decirlo. Todo se vale, pero no la mentira. Pues no creo que la mentira es algo que, por lo menos ya, no menciones. No, claro. Pero no digas que no tiene nada que ver, que Serrón no tiene nada que ver en Perú Libre. Claro, eso es engañar a la población. Están saliendo poco a poco las mentiras y la ineficiencia, las pruebas de la ineficiencia del señor Vladimir Serrón. Entonces, claro, como lo están atacando a él, porque él es el candidato Perú Libre, tenía a Serrón como candidato, pero por su sentencia, por corrupción, no pudo postular y lo hizo el señor Pedro Castillo. Eso lo que dices es muy importante recalcar. No, claro. Porque la bandera de batalla del candidato a Perú Libre es, no a la corrupción, no a los corruptos, pero sin embargo el dueño del partido, el ideólogo del plan de gobierno, pues tiene una sentencia que además ha sido retificada por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, perdón, por el juzgado, a cuatro años de prisión y además a pagar más de 800.000. Un año de inhabilitación para cualquier cargo público, cuatro años de prisión, y 850.000 soles de reparación civil, que todavía no paga. ¡Pare, señor Serrón! 850.000 soles de reparación civil. O sea, el juez ya dictaminó pena privativa de la libertad, pago reparación civil, más pruebas. Esto es ahorita, ¿o más? Sí, claro. Esto está fresco. Y por eso el presidente del partido no ha podido postular a la presidencia y tiene a Pedro Castillo como candidato. Que el candidato quiere ocultar a Serrón, pero no se puede. De hecho, era muy gracioso ver a Pedro Castillo en el debate, porque justamente Pedro Castillo decía, que los corruptos devuelvan hasta el último sol, que devuelvan toda la plata que se han robado. Y Serrón... Serrón tiene que volver... Ya puedes, contrólate, ¿no? Bueno, no tiene que devolver. Tiene que pagar 850.000 soles. Claro, tiene que pagar la reparación civil que le debe a la región Junín. De verdad, es inhumano lo que él ha estado haciendo. Yo recomiendo que sigan a César Combina. Él ha estado mostrando la verdad de la gestión de Serrón en la región Junín como buen local. Él también es de Junín. Es representante de la región Junín. Y es importantísimo que su voz se escuche. Sí, porque, digamos, él conoce a fondo la problemática de Junín. Y acá no se trata de partidos, sino de personas que opinen objetivamente con pruebas. Porque es fácil decir, ¿no? Terruquear o corruptear, ¿no? Porque hay una frase que te escuché muy buena. Por favor, repítela para que... Es cierto, no estamos a favor del terruqueo. Nadie está a favor del terruqueo. Nadie. Porque te digan terruco es, digamos, un insulto ya... Claro, es el peor insulto. Pero lo que yo puse en Twitter fue... La prensa le dice a Pedro Castillo que tiene en sus filas a gente del Movadef que es Sendero Luminoso. Y dice, no al terruqueo llorando, ¿no? Y después la prensa le dice que Serrón está sentenciado por corrupción. Y él dice, no al corrupteo. Dejen de llorar. Lo que yo puse fue, dejen de llorar por las cosas que se les acusa sin vergüenza, ¿no? Fuerte, fuerte el documentario porque estamos en libre libertad de opinión. Y eso es lo primero que se va a acabar si aparece un régimen comunista. Así es. Pero hay una frase que me gustó mucho que escuché por ahí en unas entrevistas que se están dando mucho diferentes voceros o personas que tienen punto de vista representantes de la derecha y de la izquierda. Y algo que me caló mucho y que tiene mucha razón es que no todos los comunistas son terroristas. Ah, claro. Lo dije también en ese día. Y está claro. Y comparto esa frase. No, no lo sé. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Todos los terroristas. Que si todos los terroristas son comunistas, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa y vemos que hay candidatos electos que han sido ex-terroristas, entonces, ya pues, ¿no? Es claro que ahí hay una alianza, que ahí hay injerencia, por más que lo quieran negar, igual que Serrón. Vamos con la misma declaración de Emanuel Guzmán en su momento, ¿no? Bueno, esto de acá no muere. Y lo dijo así, esto no muere. Entonces, la ideología y la postura y el dogma de esta gente nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. El que fue terrorista siempre va a ser terrorista. Eso es algo lamentablemente fuerte, pero cierto. Y a pesar de que digan que no, que ya me arrepentí de todos mis pecados, que te juzgue Dios, porque la justicia peruana ya habló. Y lamentablemente, en el 2001, por una iniciativa de Yoni Lescano, se le redujo la pena a estas personas. Por sus buenos oficios de Yoni Lescano. No, por supuesto, ¿no? Pero, claro, o sea, si vamos a hablar de Yoni Lescano, no podemos olvidar que los hinchis de Masamari tuvieron preso incluso a su cuñado por estar ligado a Sendero Luminoso. Entonces, no hay que tapar el sol con un dedo. Yo no estoy diciendo que Yoni Lescano sea terrorista. No, no, claro. Pero lo que estoy diciendo es que lo que hizo en ese momento favoreció a muchísimos terroristas que, por cierto, ya están libres y reorganizándose. Claro. Ahora, por ejemplo, nosotros, digamos, los que defendemos la democracia, la libertad, que creemos en el libre mercado, no es que estamos en contra del socialismo o el comunismo, propiamente dicho. El problema acá es que los gobiernos, creo yo, han sido muy ineficientes en su gestión. Han descuidado a las personas más vulnerables. No hay educación, no hay salud, no hay seguridad, no hay infraestructura. Las personas que ahora pretenden llegar e implementar un gobierno comunista claramente están aprovechando de las carencias de muchas personas culpando a los que, producto de su esfuerzo o trabajo, tienen algo. Porque si se refieren a los ricos, a los ricos ni los vemos. O sea, los verdaderos millonarios ni siquiera están en el Perú. Entonces, acá no es que se trata de los ricos o los pobres contra los ricos para eliminar la pobreza. Todo lo contrario. La pobreza se elimina con más trabajo, con ahorro, con inversión. No hay otra forma de generar riqueza ni eliminar pobreza más que con trabajo, esfuerzo, ahorro e inversión. El que te diga que te va a sacar de pobre con una receta mágica de algún libro o algo es mentira. Tú tienes que trabajar en lo que tú eres bueno. No en lo que te dicen ni en lo que te va a dar el Estado. El Estado tiene que ser regulador, pero no puede ser un Estado empresario. Ya se ha demostrado en Cuba, en otros lugares, no funciona. Y aquí mismo, cuando el Estado ha sido empresario, lo ha hecho muy mal. Lo ha hecho desastrosamente mal. Ahora, yo creo que es importante también entender que estamos en un momento muy difícil donde el Perú profundo ha sido tocado justamente por esta pandemia. No ha llegado el Estado con progreso, no ha llegado con postas, no ha llegado con colegios, no ha llegado con agua. No, ha llegado con miseria, con pobreza. Ha llegado el Estado para decirle, ponte otra mascarilla porque te puedes morir. Y cuando mueran tu gente, cuando mueran tus muertos, no los vas a poder despedir como estás acostumbrado. Entonces, eso ha golpeado mucho a la gente y ha hecho que vayan a votar en voto de protesta por Pedro Castillo. Porque yo sí creo que no toda la gente que va a votar por Pedro Castillo es comunista. Definitivamente. Es un voto de protesta. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es que se le ha aplanado el terreno a Pedro Castillo durante estos últimos años porque hemos tenido una izquierda progresista de Martín Vizcarra y finalmente una izquierda intervencionista de Francisco Sagasti. que han tenido escándalos también, como el VacunaGate, que ha sido fortísimo. Y hay que tener en cuenta que esta gente, ¿por qué digo que le ha aplanado el terreno? Porque con sus cuarentenas draconianas, lo único que han logrado es que bajemos nuevamente nuestro porcentaje de PBI y que vuelvan a subir los porcentajes de extrema pobreza y pobreza. Entonces, en esa desesperación y dando una medida populista, diciendo que va a comprar deudas de MIPES y tal, lamentablemente destruye la economía nacional. Y siempre con los comunistas, hay que decirlo, el comunista golpea sobre todo a la clase media emergente. Hay que entender eso. La clase media emergente, la clase baja emergente, son las más afectadas por el comunismo. Cuando empiece un régimen comunista, el rico se va del país. Ya lo hemos visto antes y por eso tenemos peruanos en todo el mundo. Y hay que recordar a los que nos están viendo en la época de los ochentas. En 1985, Alan García, en su primer gobierno, lo dijo claramente, tenía influencia socialista de Francia. Y sumado a una crisis mundial económica de los ochenta, terminó en una hiperinflación, hiperinflación de más de mil por ciento, con pérdidas mayores a la guerra del Pacífico. Tal cual. Y ese escenario de la crisis económica es el mismo escenario que estamos viendo hoy. Había una crisis económica mundial, crisis sanitaria mundial, y hay una opción comunista. Además, ojo, que Alan García, uno, por haber sido socialista, pero era un demócrata carta cabal y siempre lo dijo. Tiene esa formación demócrata. El comunista, como bien dice Bania, no cree mucho en la democracia, por ser suave en mencionar esto. No cree en la democracia. No cree en la democracia, cree en la violencia, porque su concepto es que el sistema está mal. Y al estar mal el sistema, tiene que implementar otro sistema. Pero la forma, cómo piensan hacer eso es lo que está mal. Es destruir para volver a construir. Así es. Eso es lo que siempre dicen, ¿no? Es destruirlo todo, todo está mal, hay que destruirlo todo para volver a construir. Y eso, obviamente, es destruir también la democracia. También destruir la democracia. Y creo que en este orden de ideas, la coyuntura actual, donde el pobre es más pobre, el que tenía algo ahora tiene menos, y perdemos familiares, estamos con el estrés de no poder salir, liberar tensiones, esparcimiento, no ir a la playa. Todas las restricciones producto de la pandemia por cuidar nuestra salud y porque no tenemos un sistema de salud que nos pueda dar el respaldo apropiado para atender a nuestros familiares y seres queridos, han hecho que volteemos con desesperación y hasta con odio. Sí, claro. El odio mezclado con desesperación es peligrosísimo. No te lleva nada bueno, el odio destruye, el odio genera rencor, y el rencor no te lleva nada bueno, el rencor te lleva a división. Y eso es lo que está pasando en esta política de segunda vuelta. Pensemos con serenidad, con objetividad, sin apasionamientos. Lo que está en juego no es lo de nosotros, lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. La libertad está en juego. Y la libertad de hoy, lo que conocemos. Así como nos cambiaron nuestro estilo de vida con la pandemia, y parece una pesadilla lo que estamos viviendo, no queremos otra pesadilla, lo decimos claramente. Claro. Que a pensar nuestro voto es una situación crítica, no es algo de juego. Capaz hubiera sido Verónica Mendoza, hubiera sido otro representante de la izquierda. Se puede conversar con esa izquierda. La política es tener puentes, no es arrajatarla, no destruir lo que alguien hizo, es continuar y mejorarlo, en beneficio de la mayor cantidad de personas. No solo para grupos minoritarios, que es el comunismo. Y la libertad, uno tiene lo que tiene porque trabaja. Que metan a la cárcel a todos los corruptos, concuerdo con eso. Violadores de niños, perfecto. Pero que el Estado no se encargue de nuestras vidas. El Estado es ineficiente. Sí, el Estado justamente, Pedro Castillo lo que propone es que el Estado intervenga en absolutamente todos los niveles. Y eso es peligrosísimo. Porque no es simplemente destruir a la empresa. Y para empezar, la empresa no es la gran empresa. No. La empresa es la pequeña y mediana empresa, jamás me voy a cansar de decirlo. La empresa somos todos, todos somos empresa porque tenemos la libertad de emprender. Entonces, si una persona entiende eso, va a darse cuenta que la única opción es marcarla acá, por más que le duela a todo el mundo. Ella misma lo sabe, ella sabe que está en la segunda vuelta a pesar de Keiko. Claro, pero no puede ser un cheque en blanco. No. Tenemos que fiscalizar. Hay que, obviamente, en una democracia se puede fiscalizar. Se puede fiscalizar. En un gobierno comunista, no. Si no estás de acuerdo, te matan o chao. Es un gobierno totalitario. Totalitario. Así es. Muy bien, Bania. El tiempo es corto en televisión. Muchas gracias por tu presencia y vamos a seguir invitándote. Gracias. Para conversar. Sí. Ideas frescas de lo que está pasando sin apasionamientos. Tal cual. Muchas gracias. Es una nueva oportunidad por estar con nosotros, Bania. Muy bien.